Hola que tal mis amigos sean muy bienvenidos a su canal del físico a físico tv sean muy bienvenidos público bonito público adorado pues el día de hoy yo me siento súper contento porque tenemos a una gran boxeadora campeona mundial mundial del mundo mundial chicos pues les quiero presentar a alejandra la cobrita luna pero a ella más bien le gusta que le digan julian julian cómo estás cómo te sientes al estar aquí y por todo lo que has ganado dime cómo te has sentido después de todo este gran recorrido puesto que ha sido no tan tan fácil creo yo así es me siento primero que nada muchísimas gracias por la invitación es para mí un placer estar aquí con todos ustedes y bueno este como lo has dicho es es un es un triunfo que me ha costado muchísimo trabajo llegar aquí entonces pues estoy muy contenta y y bueno seguimos ahorita este pues con estas invitaciones a a a lugares como este entonces este pero pues también no no perdemos nuestro entrenamiento no nuestra parte de de gimnasio y todo sabemos que que esto es muy difícil el mantenernos como campeona del mundo y por eso pues estamos echándole muchas ganas alejandra julian perdón cuántas peleas has tenido en todo tu recorrido deportivo bueno ahorita tengo 24 peleas profesionales 24 peleas profesionales más aparte las anteriores que creo yo que han de haber sido bastantes no si tengo en amateur en la carrera como amateur antes de debutar pues si este hice como 17 peleas este amateur y y bueno ya las profesionales ahorita son las que las que más importan no las más las más importantes y pues si he tenido varias peleas de campeonato mundial y este pues aquí estamos ya como campeonas del mundo y y pues pidiéndole a dios que que pronto subamos nuevamente al rin a defenderlo y pues dejar claras las cosas no ya julian que te hizo el practicar este deporte porque pues tú sabes ahora sí que lo que vivimos aquí en méxico eh dicen ah bueno tú porque eres mujer no o sea como que vas a boxear que te hizo eh ser boxeadora ser lo que eres bueno este yo siempre lo he dicho que el box lo llevo en la sangre el box se nos da a mis hermanos y a mí por mi papá porque él fue él fue boxeador también llegó a ser campeón este también llegó a hacer a pelear por campeonatos del mundo entonces este pues todo fue por él no él él ahora es nuestro entrenador él ha sido mi entrenador en toda mi carrera como boxeadora y pues por él por él es que estamos aquí logrando este sueño este como lo que eres una campeona mundial eh que es lo que requiere que cuáles son sus exigencias vaya es muchísima disciplina la verdad es muchísima disciplina es un es un deporte súper celoso entonces tiene uno que eh dormir temprano descansar eh estar siempre enfocados en el entrenamiento este sinceramente es un deporte que no que no puedes o sea estar en otra cosa más que en eso no en el en el box y y siempre estar eh pues haciendo eh los entrenamientos al pie de la letra y y yo creo que es muy difícil pero la verdad que la recompensa de la gente eh los aplausos de la gente de de todas esas eh muestras de cariño de la gente pues son la recompensa de todo ese sacrificio ver a mi familia perdón ver a mi familia contenta este feliz a mi hija entonces es una recompensa muy bonita a todo ese dolor a todo ese sacrificio que se hace en una preparación y en una pelea bien Alejandra muy bien pues ahora sí que pues muy independientemente de lo lo que viene siendo lo externo verdad es lo interno lo que tú piensas lo bien que piensas porque creo yo que pues también tienes que tener mucha mucha fuerza mental psicológica yo creo que para poder seguir adelante en esto no así es la verdad que en el boxeo y bueno pues también en otros deportes se gana y se pierde tiene que estar uno preparado para todo eso tiene que estar uno preparado para todo y y yo bueno este ya tuve peleas eh también perdidas entonces supimos recuperarnos supimos recuperarnos de un embarazo este de 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 un embarazo regresar después de ese embarazo demostrar que si se puede este he superado muchísimas pruebas la verdad y y y cuando se quiere cumplir un sueño y y tienes todo ese todo ese todo ese o sea empeño todo ese eh todo ese no es como te puedo decir toda esa confianza en ti eh lo puedes lograr no. Julián que te ha marcado a ti principalmente bueno en el ámbito deportivo lo que es el boxe que es lo que te ha dejado así una experiencia que te haya marcado. Bueno la verdad que son muchísimas el boxeo me ha dado muchísimas cosas me me ha dado este me ha enseñado a ser una persona eh pues muy muy ordenada o sea eh la disciplina el boxeo te da te da muchas eh cosas o sea disciplina que es lo 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 más lo más bonito te te da en mi familia estamos muy unidos gracias a Dios somos una familia mis dos hermanos también son boxeadores este entonces ahora sí que todos nos vamos a correr juntos todos este todos si uno está a dieta todos estamos a dieta entonces la verdad que es algo muy bonito el boxeo nos ha dado cosas muy bonitas y y igual cuando cuando se nos ha dado que una mala noche también todos estamos juntos apoyándonos y que pues ahora sí que cuando cuando está cuando hay una noche mala pues los únicos que están se dice que es la familia y la verdad que este nosotros tratamos de apoyarnos siempre en las buenas y en las malas y y son una de las cosas más bonitas que nos ha dado el boxeo el estar juntos ¿No? Muy bien Julian te felicito mucho de verdad quieres este darle algún consejo a todos nuestros televidentes que están viendo por allá detrás de de casita eh les gustaría dar que que les podrías decir tú a todos los nuevos talentos que se quieren dedicar a esto y que pues para ellos es un sueño ¿Verdad? Que muy pocos lo llegan a ser realidad ¿Qué les puedes decir a todos ellos? Pues la verdad que le echen muchísimas ganas es así es es un sueño de de todos los boxeadores de de cualquier deportista el llegar hasta la cima eh yo les puedo decir que si se cumple es muy fácil hacerlo siempre y cuando trabajando duro este pues pues teniendo una buena disciplina y y pues amar lo que haces ¿No? Y y confiar en ti mismo confiar en en uno mismo para poder lograr eh la meta pues te felicito mucho Julian te esperamos ver por acá pronto y pues a seguir para adelante porque no nada más va a ser este logro vienen muchos más primeramente Dios primeramente Dios así sea este estamos ya preparándonos fuerte para para poder defender este cinturón muy bien así que ya lo saben mis amigos los vamos a esperar la próxima semana aquí en su canal del físico en físico TV ánimo gente ánimo ánimo banda un saludo